Paulus Canga cobró a balón parado, insiste el conjunto del Mérida, vamos a ver, ahí está Diego Jiménez, oportunidad, y en el disparo, lo cruza, cruza el portero, gol del Mérida, gol, 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 se hace agua la defensa de los Lobos, lo dije anteriormente, y lo reconfirmamos ahora con esta anotación, vean ustedes, ahí está el disparo que viene. ... y todo se quedó a Auckland y se quedó 3-1 over the home side